Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar un PLC Compact Logics con un Master de IO-Link AL1921, esta comunicación a través del protocolo Ethernet IP. Mencionar que vamos a utilizar este modelo de PLC, el L30ER y este modelo de Master IO-Link 1921. Sin embargo, si ustedes tienen un modelo diferente de PLC que se programe con Studio 5000, este video también les va a ser de ayuda. Y lo mismo, en caso de que tengan otro modelo de Master de IO-Link, pero que sea de la marca IFM y soporte Ethernet IP, este video también les va a ser de utilidad. Los requisitos es tener a la mano el software Studio 5000 y también el archivo EDS del Master del AL1921. Les voy a mostrar cómo obtenerlo. La red que vamos a tener es un switch de Ethernet y los tres dispositivos vamos a estar conectados. Vamos a tener nuestra computadora, el PLC y el Master. Como pueden ver, todos estamos dentro del mismo rango de IPs. Este video solamente es para la comunicación entre estos dispositivos. En próximos videos vamos a trabajar con diferentes dispositivos de IO-Link de la marca IFM y también de distinta marca. Entonces, los invito a ver este video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya tenemos nuestros equipos energizados. Tenemos el PLC L30, también tenemos el Master de IO-Link AL1921 y estamos conectados a estos equipos a través de este switch de Ethernet. Vamos a ir a nuestro buscador, vamos a la página de IFM para poder obtener el archivo EDS. Aquí en el buscador elegimos AL1921, que es el modelo de nuestro Master. Vamos aquí a esta sección y bajamos un poquito en este botoncito. Le damos aquí en el EDS. Esperamos a que ya lo tengamos. Yo aquí ya lo tenía. Aquí está. Vamos a descomprimir el archivo. Y como pueden ver, aquí tenemos, además del que ocupamos, vienen otros modelos. Nosotros vamos a enfocarnos en el 1921. Ahora vamos a abrir Studio 5000. Yo pues ya creé un proyecto. Yo estoy utilizando aquí la versión 35. Y vamos a ir primero a instalar nuestro archivo EDS. Vamos a Tools, EDS Hardware Installation Tool. Le damos en Siguiente. Esta opción la seleccionamos. Siguiente. Y vamos a buscar nuestro archivo. En este caso aquí van a ustedes a buscar la ruta. Seleccionamos el archivo. Le ponemos en Abrir. Siguiente. Siguiente. Aquí está nuestro ícono. Y por último en Finalizar. Ahora vamos a ir aquí a Ethernet. Vamos a dar clic derecho. Nuevo módulo. Aquí en el filtro vamos a poner AL1921. Lo seleccionamos. Lo creamos. Recordemos del video anterior la IP 192.168.0.130. Y algo importante aquí tenemos que cambiar el tipo de dato. Aquí vamos a poner entero. ¿Por qué? Porque los addons de IFM están escritos en enteros. Entonces con esto nos va a facilitar para los próximos videos dejarlo en este tipo de dato. Aquí le ponemos en OK. Lo ponemos aquí en OK. Ah bueno. Nos faltó aquí el nombre. Le ponemos IFM. Ponemos OK. Ponemos Close. Y ahora sí vamos a download nuestro programa. Aquí vamos a bajar. Creo que la IP es la 0.10. Esperamos a que lo encuentre. Aquí está. Ponemos que sí queremos descargar nuestro proyecto. Vamos a ponerlo en modo run. Aquí está. Y como pueden ver el LED del I.O. OK está en verde fijo. Por lo tanto la comunicación ya está establecida. Como quiera le damos aquí doble clic. Podemos ir aquí a módulo info. Y como pueden ver ya nos está arrojando algo de información. Que viene siendo el fabricante. El tipo de producto. Aquí por ejemplo el estado nos dice que está en root mode. Y le vamos a dar aquí en OK. Vamos a ir también aquí a controller tags. Aquí por ejemplo en la en la de configuración en el apartado. Aquí aparecen algunos algunos digamos tags ya creados. y algo de aquí importante podría ser el de el de modo en los puertos. El modo de cada uno de los puertos. Si se fijan está en un modo 3. El modo 3 quiere decir IOLINK. Es por eso que aquí podemos ver que están parpadeando todos. Porque todos están configurados como IOLINK y como no tienen ningún dispositivo conectado están parpadeando. Por ejemplo aquí vamos a ponerle que el puerto 1 y el puerto 2 sean entradas digitales. Como pueden ver no cambia. Entonces lo que para estos casos cuando quieran cambiar el modo del puerto simplemente es aquí vamos a darle aquí en guardar. Nos vamos a ir fuera de línea y vamos a desenergizar el equipo. Lo desenergizamos. Lo volvemos a energizar. Esperamos unos 5 segundos. Y tenemos que esperar a que arranque el PLC. En este caso sigue apareciendo como si estuvieran configurados como IOLINK el puerto 1 y 2. Hasta que arranque nuestro PLC. Hasta que se ponga en run. Vamos a esperar. Aquí por ejemplo nuestro PLC ya arrancó y como pueden ver el puerto 1 y 2 dejaron de encender y apagar los LEDs de IOLINK y los demás siguen como estaban. Por lo que nuestro puerto 1 y 2 ahora están configurados para que sean entradas digitales. Este fue un pequeño ejercicio nada más para que pudieran ustedes observar que la comunicación efectivamente ya está establecida. En el próximo video vamos a trabajar con dispositivos IOLINK. Les voy a mostrar como importar los add-ons y como darlos de alta para trabajar con algunos dispositivos IOLINK de la marca IFM. En otro video con un dispositivo distinto de otra marca. Entonces los invito a ver los otros videos. En caso de que no estén suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les fue de ayuda o les fue de utilidad un me gusta siempre es bienvenido. Muchas gracias y espero que estén muy bien.